El presidente Evo Morales se participará de un encuentro en Uruguay el próximo 8 de febrero junto a México para analizar la situación en Venezuela. Bueno, nos parece importante en este caso la presencia de nuestro hermano presidente en Uruguay el 8 de febrero precisamente para aportar, para respaldar ese pedido clamoroso que hoy sale tanto desde el Vaticano, países, inclusive el grupo de Lima, donde rechazan categóricamente una intervención militar al pueblo de Venezuela. Por esa razón nos parece importante previsto esta reunión en Uruguay, donde seguramente nuestro hermano presidente y todos los mandatarios que seguramente tienen esa virtud de buscar una salida concertada, una salida pacífica a la crisis, al conflicto que vive en este momento el pueblo venezolano.